Caída del cabello. La caída del cabello o alopecia es la cabicie total o parcial producida por cambios hormonales o estrés físico-mental. La descripción. La pérdida del cabello se produce por una gran cantidad de motivos, desde las personas que se los arranca hasta su deterioro debido a la quimioterapia para tratar el cáncer. Algunas causas como los cambios hormonales se consideran naturales, mientras que otras indican problemas graves de salud. Algunos trastornos se limitan al cuero cabelludo, mientras que otros reflejan enfermedades globales del organismo. Las causas y los síntomas. La alopecia androgénica aparece tanto en hombres como en mujeres y se considera normal en los varones adultos. También se conoce como patrón de calvicie masculina y se reconoce fácilmente por la distribución de la pérdida del pelo en la parte alta de la cabeza y la frente, dejando un patrón de cabello en herradura y por el aspecto saludable del cuero cabelludo. Las mujeres con alopecia andrógena experimentan un adelgazamiento del pelo, especialmente en la parte alta del cuero cabelludo. Se cree que este trastorno está causado por una predisposición genética que favorece la producción de determinadas enzimas que convierten la testosterona en hormona denominada dihidrotestorona. Se sabe que esta hormona controla los folículos pilosos y puede producir una pérdida de cabello parcial o completa. La alopecia arreata y la alopecia circunscrita se refieren a trastornos en que la pérdida del cabello puede ser en forma de placas o una calvicie completa. La causa exacta de la alopecia arreata no se conoce, pero se cree que está desencadenada por un trastorno del sistema inmunitario. Muy a menudo los trastornos que afectan a la piel del cuero cabelludo acaban con una pérdida del pelo. El dato más importante de la causa específica es el padrón de la pérdida del cabello, es decir, sin una calvicie universal. En paredes de calvicie adelgazamiento o pérdida de cabello confinada o determinadas áreas. También es importante saber cómo se encuentra el resto del cabello, el cuero cabelludo, próximo a la zona de la palvicie. A veces solo está afectado el cabello y en ocasiones también la piel está enferma. Las infecciones fúngicas del cuero cabelludo suelen causar pérdida de cabello en placas. El hongo es similar a los hongos responsables del pie de aleta y la tiña. Suele brillar bajo la luz ultravioleta. La pérdida de cabello es el resultado frecuente de la quimioterapia para tratar el cáncer. Debido a la atosidad de los medicamentos que se emplean en ocasiones, se ha recurrido a la presión alrededor del cráneo justo por encima de las orejas durante la infusión intravenosa de los fármacos para evitar la pérdida del cabello por la acción de los medicamentos utilizados contra el cáncer. Sin embargo, esta técnica no está recomendada siempre en el tratamiento de determinados tipos de cáncer. Se han ensayado algunos geles típicos para prevenir la alopecia relacionados con la quimioterapia, pero los resultados aún no son concluyentes. Las enfermedades sistémicas suelen alterar el crecimiento del cabello, selectivamente o alternando la piel del cuero cabelludo. Un ejemplo son los trastornos tiroideos, el hipotiroidismo, exceso de hormona tiroidea, provoca que el cabello se vuelva delgado y fino. El hipotiroidismo, deficiencia hormona tiroidea, produce un engrosamiento del cabello y la piel. Algunas enfermedades autoinmunes también afectan a la piel y potencialmente al cabello, sobre todo el utus eritematoso. La alopecia a veces está causada por tricotilomanía, un trastorno mental o una compulsión que hace que las personas se arranquen su propio cabello. En algunos individuos el estrés físico-mental intenso produce caída del cabello, como en la cirugía mayor. Una enfermedad, una enfermedad, cambios importantes en la vida. Por ejemplo, divorcio, muerte de una persona amada y cambios dietéticos drásticos. Este tipo de pérdida de pelo se denomina efluvio telógeno y es la segunda causa más frecuente de pérdida de pelo. El diagnóstico. Los dermatólogos están suficientemente capacitados para hacer el diagnóstico con la inspección visual. En las enfermedades más difíciles de diagnosticar a veces tienen que recurrir a la biose cutánea que se realiza obteniendo una pequeña muestra de piel con la ayuda de un anestésico local y se examina el microscopio. Las enfermedades sistemáticas necesitan un estudio completo por parte del médico que incluye pruebas específicas para identificar y definir el problema del tratamiento. La medicina tradicional china tiene una explicación particular de la calvicie que es diferente del punto de vista calopático. La medicina tradicional china recomienda ingerir unos alimentos y evitar otros. Plantas para tratar la caída del cabello y un masaje especial. El tratamiento chino pretende conocer primero dónde está la energía débil en el organismo y reforzar el ki de estos órganos. El tratamiento chino no se basa en una adaptación directa sino en una respuesta y elaboración. Se cree que la vitamina B6 y la biotina favorecen el crecimiento sano del cabello al igual que los minerales zinc, cobre y salice y que 50 miligramos diarios de sílice favorecen el crecimiento del cabello en los hombres jóvenes con alopecia. La planta llamada cola de caballo contiene sílice y se puede tomar en forma de infusión. Se ha demostrado que el cobre y el zinc inhiben la producción de la enzima que causa la producción de hidrotesto de roda. Los suplementos de hierro son útiles en las personas que presentan pérdida de pelo productiva por anemia o por una ingesta inadecuada de hierro en la dieta. Los remedios pueden tomar por vía oral como suplementos dietéticos para determinar o retrasar la caída del cabello. Se cree que la serenoa detiene la producción de hidrotestorona y que influye en la producción de testosterona. Ambos remedios pueden tomarse por vía oral como suplemento dietético. La planta china poligón también se toma por vía oral o se aplica en una fórmula tópica. Para la caída del cabello causada por tricotilomanía, la terapia conduciva es un programa de tratamiento útil. Si la caída del cabello está desencadenado por el estrés, existen diversas terapias de reducción de estrés que favorecen la relajación, entre ellas la aromaterapia, los ejercicios de relajación muscular y el yoga. Las imágenes dirigidas en el video del barco.